¿Qué es la circunstancia política? Cuando nosotros hablamos de todas las circunstancias políticas que recién les contaba, estamos mirando desde nuestro comercio para afuera. Nosotros estamos viendo circunstancias que poco vamos a poder cambiar desde nuestro comercio. Nosotros no vamos a poder desde nuestro comercio cambiar el tema inflacionario, no vamos a poder cambiar el valor del tipo de cambio, ni la recesión, ni la alta inflación, ni los créditos costosos, ni siquiera la alta morosidad que por ahí se está dando. ¿Es una situación real la que pasa? ¿Se están dando todas estas cosas? Sí, por supuesto, es real. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y ahí está el punto de empezar a cambiar la mirada. ¿Nos vamos a quedar mirando este panorama real, crudo y duro, o vamos a enfocarnos en lo que nosotros podemos hacer para cambiar nuestro negocio desde la puerta hacia adentro? O sea, si no podemos cambiarlo desde la puerta hacia afuera, vamos a enfocarnos en cambiar lo que podamos desde la puerta hacia adentro, porque eso sí depende de nosotros. Ya no depende del gobierno, no depende de los bancos, no depende de nadie más que de nosotros. Y acá es donde nosotros tenemos que buscar alternativas siempre, pero sobre todo cambiar la cabeza, cambiar la mente. El argentino tiene generalmente la mente orientada a la crisis, y obviamente tenemos por qué, ¿no? Pero nosotros está comprobado que no podemos poner la atención mental en dos lugares. Si yo ahora les pasaría un video y hay una jugada de fútbol o algo de eso, no van a poder ver, por ejemplo, el que se paró en la tribuna, porque o miramos la jugada o prestamos atención al resto, y no tenemos capacidad de prestar atención a todo. Entonces, ¿estamos en un solo lugar? ¿O estamos quejándonos acá? ¿O estamos haciendo algo para cambiar la realidad desde este lado? ¿De qué lado a ustedes les gustaría estar? Pregunta, ¿están desde ese lado? Levanten la mano quien se siente que está de este lado. Que no podemos cambiar. Enfocado en la crisis, escuchando noticias negativas, leyendo... ¿Alguien está en eso? ¿Alguien le pasa eso? ¿Sí? Sean sinceros, ¿eh? Bueno. Nos pasa a todos, porque realmente nos están bombardeando con noticias negativas, no tenemos cultura, no tenemos educación financiera, no tenemos desarrollo personal, no tenemos estrategias de ventas, y solo es más fácil decirle la culpa es del otro, la culpa es de la situación económica, la culpa es del dólar, la culpa es de que los créditos están carísimos, la culpa es que no se vende. Es cierto todo eso. Pero nosotros debemos enfocarnos en lo que podemos cambiar. ¿Y qué podemos cambiar? ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestro comercio? Primero de todo, cambiar la cabeza, cambiar la mente, educarnos, poder tener inteligencia emocional. ¿Saben lo que es inteligencia emocional? Poder reírse, poder abrazar a alguien, poder tratarlo. Yo voy a un café a la mañana, por supuesto seguramente con cara de dormido, me atiende un mozo que se dedica a eso, o el dueño del café. Está bueno que me diga, ya lo atienden ahí, me deje media hora tirado, o que me diga, tomo un cafecito cortado, sale con una media luna, caliente, crujiente, recién hecha. Tres palabras clave para la mañana a las ocho de la mañana, crujiente, recién hecha y calentita. ¿Quién puede cambiar eso? ¿El que me atiende o yo? El que me atiende. Entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar con nosotros mismos. Nosotros somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. O sea, nosotros tenemos la pelota en nuestro poder, a pesar de todo lo demás. ¡Suscríbete al canal!